La cifra de víctimas fallecidas por el accidente que ocurrió sobre la carretera Toluca-México, a la altura de Santa Fe, aumentó a 10, debido a que uno de los heridos murió durante la madrugada en un hospital, confirmó el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Raimundo Collins. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México continuaba esta mañana con las investigaciones y este mediodía, el titular de la dependencia, Edmundo Garrido, ofrecerá una conferencia de prensa para dar detalles sobre el accidente. Lesiones de gravedad La Cruz Roja Mexicana informó que Daphne y William, continúan en el hospital de Polanco donde se reportan delicados de salud. Cabe señalar que la institución recibió a cinco víctimas de percance. Daniela Naya Lomas, de 24 años, presenta traumatismo cráneo encefálico, fractura de pelvis y brazos, y su estado es grave. William Pobadilla Hernández, de 17 años, está bajo observación y presenta golpes leves, se encuentra estable, por lo que podría recibir su alta hoy. Margarita Ramos Castillo, de 29 años, estuvo en observación y fue dada de alta, ya abandonó el hospital. José Luis Rosales Pérez, de 41 años, estuvo en observación durante la noche, su estado era estable, fue dado de alta y abandonó la Cruz Roja a las seis y media horas. Jesús Correa y Cabello, de 54 años, llegó sin vida a la seta de Polanco anoche, informaron las autoridades. Almohadilla, atención, círculo rojo, grande momento exacto del choque en la México, Toluca frente a Puerta Santa Fe, donde Tráiler se queda sin frenos, hasta el momento se reportan 10 personas muertas y 20 heridos, una conductora dijo a policías que se quedó sin frenos. 8 de noviembre de 2018 Dueños del tráiler colaboran con la investigación La empresa IASO, propietaria del tráiler involucrado en el accidente ocurrido anoche en el kilómetro 15 de la carretera México-Toluca, informó que en todo momento colaborarán con las autoridades en las investigaciones sobre lo sucedido, y en la atención a quienes resultaron heridos, en un comunicado, la firma lamentó profundamente el deceso de las personas, que de acuerdo con autoridades hasta el momento suman 10, como consecuencia del siniestro en el que se vio involucrada una de sus unidades de transporte. Todos quienes trabajamos en EASO estamos sumamente consternados por la irreparable pérdida de la vida de estas personas, y deseamos la pronta recuperación de quienes resultaron lesionados, indicó. Además, extendió sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas, y mencionó que la prioridad ha sido desde anoche atender responsablemente el incidente y activar la cobertura de seguros. EASO es una empresa socialmente responsable que desde hace 45 años opera servicios de logística en todo el territorio nacional, y busca siempre cumplir los más altos estándares de seguridad, puntualiza el comunicado.